hola qué tal creativos el día de hoy enseñaremos una útil herramienta inteligencia artificial gratuita para editar vídeos en línea y sin instalar programas llamada vid y o en la descripción del vídeo encontrarán el link posee diferentes herramientas y productos como editor para crear vídeos grabador de pantalla la pantalla y cámara web transmisión en vivo subtítulos y transcripción agrega subtítulos automáticos a los vídeos si eres nuevo en la plataforma de registrarte en la aplicación o ingresar con su cuenta de gmail bueno ya registrados encontramos crear nuevo vídeo crear proyecto grabar vídeo transmitir en vivo y grabar podcast nos presenta diferentes plantillas para crear fácil nuestro proyecto va almacenando automáticamente todos nuestros vídeos y grabaciones que vamos realizando aquí en el botón crear proyecto vamos a empezar encontramos el botón ajustes seleccionamos el tamaño del vídeo para youtube instagram facebook entre otros elegimos el color de fondo o subir una imagen para este podemos fijar la duración en la línea de tiempo encontramos herramientas de dividir agregar medios y narración en agregar medios podemos subir un archivo grabar cámara o texto a voz para crear una voz con inteligencia artificial en esta herramienta elegiremos el idioma y una voz femenina o masculina y en texto introducimos lo que deseamos que esta voz diga luego le damos agregar al proyecto y lo agrega a la línea de tiempo de esta forma le podemos escribir y lo transforma en voz artificial hola bienvenidos a este canal no olvides suscribirte hola bienvenidos a este canal no olvides suscribirte en las propiedades de audio controlamos el volumen de cada archivo hundido entrada y salida el nivel de velocidad limpiar audio elinear silencio elaboración de comienzo y fin reemplazar audio en el botón medios de comunicación también encontramos vídeos de archivo de diferentes categorías gratuitos y de pago para agregar a nuestros proyectos sólo dando clic para agregar a la línea en tiempo los recursos que tienen un rayito significan que son de pago teniendo conocimientos básicos de edición en la línea de tiempo podemos mover cortar y manejar las capas seleccionando un archivo en la línea de tiempo nos aparecen las propiedades de animación ajustes esquinas redondeadas opacidad rotación velocidad guitar fondo y pantalla verde también encontramos música de diferentes téneros y efectos de sonido en el botón subtítulos podemos agregar subtítulos automáticos pulsando en auto escogiendo el archivo de audio seleccionando el idioma y luego pulsar en el botón crear subtítulos aparecerá una lista de texto con todos los subtítulos y en la línea de tiempo en color morado se pueden ir corrigiendo los errores generados aquí por ejemplo después de la palabra tema va una cosa en el editor de texto la agrego y ya se actualiza en la previsualización se puede reducir el tamaño de estos para que no abarque tanto espacio se puede traducir agregar estilos establecidos el tipo de fuente tamaño espaciado color efectos y animaciones qué es la naturaleza el término naturaleza tiene varias acepciones según se refiera a uno u otro tema existe la consideración de la naturaleza se pueden agregar títulos en el botón de elementos hay formas emojis ondas sonoras barras de carga y muchos elementos que pueden ser animados físico natural o material pero cuando se habla de naturaleza también es factible referirse a la vida en general en el botón plantillas encontrará cantidad de plantillas las cuales podrá personalizar a su gusto bienvenidos a este canal compártelo no olvides suscribirse ahora ahora les voy a mostrar otra cosa fantástica que pueden hacer con esta aplicación estamos aquí en la pestaña hogar vamos a dirigirnos a donde dice grabar video aquí tenemos varias opciones que son cámara solo audio pantalla pantalla cámara diapositivas cámara y diapositiva vamos a ir donde dice pantalla y cámara acá podemos escoger una pestaña de chrome una ventana cualquiera o la pantalla vamos a decirle que la pantalla de vape y go aquí escogemos la cámara web que nosotros tenemos acá escogemos el tipo de micrópolo que tenemos si queremos grabar pantalla o diapositivas que tiene unas diapositivas las pueden subir acá en temas tenemos diferentes temas para escoger en unos estilos bien interesantes el tamaño y el tipo de aspecto que necesita vamos a dejarlo en paisaje que pueden elegir unos fondos bien interesantes vamos a escoger este listo después de eso vamos a darle en registro pero que vamos a grabar vamos a buscar es el medio ambiente en esta página podemos iniciar a grabar para hacer la web dice que es el medio ambiente y por qué es clave para la vida el medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favoreciendo su intervención en él se encuentran tanto seres vivos como elementos en vida y otros creados por la mano del hombre y cuyo principal representante son las bacterias bueno vamos a dejar ahí vamos a darle a detener esperamos a que cargue y listo en esta parte derecha nos aparecen todas las escenas y aquí si queremos agregamos nueva escena eliminar todas las escenas y aquí borrar la escena actual hay que esperar a que nos cargue y listo le damos en pecho para terminar y exportar la escena o le damos a editar para seguir editando la escena así nos acaba de crear nuestra grabación es el medio ambiente y porque es clave para la vida el medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favoreciendo su intervención en él se encuentran tanto seres vivos como elementos en vida y otros creados por mano del hombre puede agregar transiciones para darle más vida a sus creaciones para dividir los clips usen la herramienta dividir en las lupas agrandamos o achicamos esta línea de tiempo con la mejor comodidad seleccionamos primero la pista que queremos dividir posicionamos la guía de reproducción y clicamos en dividir nos vamos al botón transiciones y la arrastramos en medio de dos clips ese cuadrito azul significa que ya se agregó además de todo posee filtros con los cuales le daremos tintas diferentes al proyecto en la parte superior está el botón de exportar le damos exportar vídeo tiene la opción de compartir directamente este vídeo con una red social o un correo luego le da al botón descargar elige el formato mp4 y ya se va a su carpeta de descargas y allí lo encuentra viene con una marca de agua pero esto se quita fácilmente próximamente estaré subiendo un vídeo explicando cómo quitar esas marcas de agua de un vídeo solamente suscríbase a este canal recuerda que otra función de esta aplicación es la posibilidad de transmitir en vivo dale like a este vídeo suscríbase y active la campanita para que siga recibiendo información valiosa en este canal nos vemos próximamente chau